¿Qué es lo más padre? Lo más padre es la familia, el matrimonio y los hijos. El don que nos da Dios por ser padres es único y yo creo que es lo más feliz que nos puede pasar como seres humanos. Tengo la fortuna de tener 10 hijos y eso me llena de bendiciones y es lo que me generan muchísimas satisfacciones todos mis hijos y es un gran reto en la vida el ser padre. ¿Cómo van aprendiendo de la vida, de lo mucho o poco que uno les puede enseñar? ¿Cómo van aprovechando todos los momentos? Y de alguna manera siempre buscamos ayudarlos para ser felices en el futuro. Muy agradable, de una gran convivencia con mis hijos, de mucha unión familiar, de mucha armonía y sobre todo de mucho ambiente entre tantos. Cuando estamos todos reunidos es muy satisfactorio estar conviviendo con todos mis hijos. Que aprendan de su papá para que también ellos sean buenos papás, como creo que lo soy yo. Increíble. Sería un sinónimo de simplemente mucha felicidad. Es lo más bonito que uno puede tener al tener un hijo. Increíble.